Buen día con todos, en este video realizaremos la descarga libre de modelos digitales de elevación de la fuente Copérnicus y analizaremos si es que esta fuente es mejor que las otras fuentes que ya conocemos. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, ingeniero geólogo, sean todos bienvenidos. Este video estará dividido en tres partes. En la primera, haremos un breve repaso teórico sobre los MDE y las fuentes libres más conocidas a las que podemos recurrir. En la segunda parte, veremos la descarga de los MDE Copérnicus para cualquier zona de interés. Finalmente, en la tercera parte, haremos una comparación de esta fuente con la fuente más recomendada previamente, la Alospalsar, o sea, el remuestreo de los MDSRTM, a fin de determinar cuál sería la mejor fuente para nuestros análisis. Primero veremos un poco de teoría de esta nueva fuente libre de modelos digitales de elevación MDE. Recordemos que los MDE son la base fundamental para nuestros trabajos en ingeniería y geosciencias, mucho más en áreas de especialización como la mía, que es la gestión del riesgo de desastres. Estos rasters guardan información de elevación del terreno, y normalmente los observamos a escalas de grises o de otros colores indicando la elevación de cada píxel. Si esta elevación es referida a la superficie del terreno, o sea, sobre árboles, casas, autos, etc., entonces estamos hablando de modelos digitales de superficie, MDS. Mientras que, si se toma la elevación solo del terreno físico, debajo de objetos antrópicos o biológicos, tendríamos un modelo digital del terreno, MDT. A partir de los MDE, realizamos diversos análisis del territorio, con productos como mapas de sombras, pendientes, orientación, curvatura, entre otros. Además, se puede analizar la hidrografía y obtener los drenajes y las cuencas, o para análisis y modelamientos más complejos, dependiendo de la necesidad. Así, su aplicación solo está limitada por el nivel de detalle del MDE que dispongamos. Para trabajos a detalle, recurrimos a la fotogrametría con drones, o a nubes de puntos con tecnología LIDAR, cuyo detalle puede llegar al nivel centimétrico. Sin embargo, para trabajos a nivel regional o nacional, es inviable poder trabajar con estos MDE muy detallados o submétricos, debido al elevado espacio de almacenamiento que ocuparía en una PC. Estamos hablando de gigas o incluso teras, sin mencionar el elevado costo computacional que generarían estos geoprocesos, que dependiendo del procesador que se disponga, podríamos demorar de horas hasta días en un solo análisis. Así, a nivel regional o nacional, es más que suficiente trabajar con los MD globales de detalle de 30 metros, como son el Aster o el SRTM, o el resampleado de estos últimos, los Alospalsar de 12.5 metros. En un video pasado, ya vimos la descarga y comparación entre estas fuentes Aster, SRTM y Alospalsar, concluyendo que mejor resultados daba esta última fuente. Para el presente año, 2024, también contamos con otro video donde se muestra la actualización de cómo descargar las fuentes SRTM y Alospalsar. Sin embargo, hace poco se ha hecho pública una nueva fuente libre y global de MDS, que es Copérnicus, cuya misión TandemX registró el relieve alrededor de todo el planeta entre los años 2011 al 2015. Desde ya podemos ver una ventaja sobre los MD Aster y SRTM, cuyas fechas de capturas fue entre 2000 y 2013. El detalle de los MD Copérnicus es de un segundo de arco, o lo que serían 30 metros, al igual que SRTM y Aster. Además, se menciona que este MD muestra detalles de superficie, por lo que no es un modelo digital del terreno, sino uno de superficie. En su página matriz pueden encontrar mayor información teórica sobre esta nueva fuente. Por ejemplo, se menciona que para Europa y otras zonas puntuales alrededor de todo el globo, sí se cuentan con detalles de 10 metros, mientras que las imágenes de todo el planeta se encuentran a detalles de 30 metros. También se menciona que la exactitud vertical absoluta es menos de 4 metros. Para pendientes menores a 20%, el error puede llegar a ser menos de 2 metros, mientras que la precisión horizontal es menor de 6 metros. Finalmente podemos ver que, recién desde el 2023, los MD de 30 metros se encuentran como libre descarga alrededor de todo el planeta, a excepción de Armenia, Azerbaiyán y Moldavia. Muy bien, eso fue algo básico de la teoría de los MD, y más precisamente de los MD Copérnicus. Ahora veremos la descarga libre y sin softwares adicionales para cualquier área de interés. Para ello recurriremos a la página web Open Topography, mediante el enlace de la descripción. Tenemos que crear una cuenta o entrar con la cuenta que ya tengan creada. Muy bien, ahora vamos a bajar y vamos a escoger nuestra área de interés. Simplemente nos acercamos. En mi caso voy a escoger toda esta parte de la provincia de Cajamarca en el norte de Perú. Voy a dar clic en seleccionar una región y con un clic sostenido voy a escoger toda esta área. Suelto, voy a bajar. Esto va a ser por defecto. Por defecto, solo quiero descargar el DMS. Pueden agregar el título de su trabajo o la descripción del mismo para datos de la empresa, pero es opcional. Finalmente damos clic aquí. Esperamos que cargue y ya estaría. Podemos dar clic aquí para descargar la información. Perfecto, ahora ya disponemos de este MD para nuestros trabajos. Finalmente procederemos a comparar este MD con otro de fuente a los Palsar. Su descarga, como ya saben, está en otro video de nuestro canal. Realizaremos tres comparativas. Primero haremos un análisis visual de ambas fuentes. Para ello crearemos una escena local en 3D. Yo trabajaré con el Archis Pro, software que recientemente hemos realizado todo un curso completo y está colgado ya en el canal. Vamos a insertar. Nuevo mapa, escena local. Ahora desactivaremos esta base de elevación mundial. Clic derecho eliminar. En capas 2D también voy a eliminar. Ahora agregaremos el MD. Primero el Copernicus con clic sostenido a base. Soltamos. No. Ahora yo agregaré mi MD a los Palsar debajo de este último MD. Finalmente para poder observar un poco el terreno. Vamos a ir a mapa. Un mapa base de imágenes. Perfecto. En mi provincia, este análisis lo voy a hacer rápidamente en esta parte de la minera Yanacocha. Voy a desactivar el halos Palsar. Voy a minimizar para que puedan observar bien. En la fuente de Copernicus se puede ver más recientemente cómo la empresa ha remodelado el terreno, más específicamente en este pit. Si lo desactivó en la fuente Copernicus, vamos a ver la fuente a los Palsar, que es más antigua y como pueden ver, el terreno no está remodelado en su totalidad. Vamos a volver a activar la fuente Copernicus. Acá de igual manera hay otro pit que sí se puede apreciar con la fuente Copernicus. Desactivó. Y en halos Palsar no está tan marcado este nuevo cambio del terreno. Vamos a alejarnos y vamos a observar algunas montañas aisladas. Por ejemplo esta de aquí. O esta pequeña de aquí. Este solo es un análisis visual. Este es con la fuente halos Palsar, que es el SRTM resampleado como ya saben. Activo el Copernicus. Y podemos ver que en esta parte que no se ha remodelado mucho el terreno, prácticamente ambas fuentes dan lo mismo. Regresando al mapa 2D, también podemos comparar estos modelos digitales mediante un perfil. Para ello voy a agregar a este mapa LMD a los Palsar. Y me voy a acercar a esta parte, como ya lo mencioné, de los dos pits. Voy a ir a la primera, clic derecho, crear gráfico, perfil de superficie. Ahora en el panel lateral, en propiedades del gráfico, vamos a activar varias capas. En capa, la primera va a ser el Copernicus y el segundo el halos Palsar. Ahora sí, vamos a crear el perfil. Más o menos quiero que corte estos dos pits. De acá hasta acá. Doble clic rápido y ya está. Para el Copernicus voy a cambiar el color a color rojo. Grosor 3 y el halos Palsar lo dejo por defecto. Podemos darnos cuenta como LMD halos Palsar muestra un relieve del terreno más antiguo. Mientras que para el Copernicus, ya podemos ver evidentemente estos pits. Cambio del terreno, que en esta parte, por ejemplo, supera los 300 metros. Ahora veremos la comparación de algunos productos básicos. Voy a cerrar esta parte. Para aligerar el costo computacional, crearé una zona más pequeña. Por ejemplo, a esta parte de la ciudad, donde inicia esta microcuenca. Un clic derecho por esta parte. Absolutas. X, Y, Z, Delta. Cero. Menos 16.000. Menos 16.000. Cero. Cero. Dieciséis mil. Una zona 16 por dieciséis kilómetros. F2. Guardamos. Borramos. Y ahora, Geoprocesos. Máscara. Extraer por máscara. Primero el Copernicus. En mi Geodatabase, como Copernicus. Guardar. Zona de corte. La zona. Ejecutar. Ahí estaría. Ahora el halos Palsar. A los Palsar. Ejecutar. Ahora puedo retirar las dos anteriores. Y ya tenemos estos modelos de acá. Finalmente, voy a ver sus coordenadas, porque quiero trabajar en UTM para no tener diferencias. Está los Palsar. Está en UTM 17 Sur. La Copernicus. Está en Geográficas. En este momento voy a transformarlas. Proyectar. En la Geodatabase, como Copernicus. UTM. Sistema de coordenadas. UTM. Zona 17 Sur. Ejecutar. Perfecto. Retiro la anterior. Ahora voy a volver a fijar mi cintilla. Vamos a Análisis. Model Builder, porque voy a hacer varios análisis. En Geoprocesos. Caja de herramientas. Herramientas de análisis 3D. Raster. Superficie. En este ejercicio vamos a crear curvas de nivel con barreras. Curvatura. Orientación. Pendiente. Y sombreado. Primero vamos a iniciar con Copernicus. Clic afuera. Clic sostenido. Base raster de entrada. Curva de nivel. Voy a crear curvas cada 10 metros y cada 50 indexadas. ¿Dónde lo voy a guardar? En mi Geodatabase. Como Cop. Subguión. Curvas 10. Voy a copiar este prefijo porque lo voy a utilizar varias veces. Aceptar. Ahora voy a crear curvatura. Raster de entrada. En curvatura. En mi Geodatabase. Cop. Subguión. Curvatura. Aceptar. Ahora orientación. Raster de entrada. La Geodatabase. Cop. Subguión. Orientación. Aceptar. Ahora pendientes. Raster de entrada. Doble clic a pendientes. En mi Geodatabase. Cop. Subguión. Pendientes. Aceptar. Finalmente. Sombreado. Doble clic. En la Geodatabase. Como Cop. Subguión. Sombra. Guardar. Aceptar. Validamos. Diseño automático. Vamos a guardarlo. Y ejecutar. Se completó. Cerramos. Ahora lo mismo con Alospalsara. Doble clic al raster de entrada. Alospalsara. Aceptar. Y vamos a cambiar solo los nombres. Salida. Ap. Voy a copiar. Aceptar. Ap. Ap. Y ap. Aceptar. Validamos. Ejecutamos. Perfecto. Ahora cerramos. Vuelvo al mapa. Desactivo la zona y los MD. Vamos al catálogo. Clic derecho a la Geodatabase. Actualizar. Agregamos todos estos nuevos productos. Clic al primero. Shift. Clic al último. Ahora clic derecho. Agregar al mapa actual. Vamos a ordenar en esta parte. Zona. Ya lo puedo retirar. Ya cumplió su función. Vamos a minimizar. 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 Perfecto. También vamos a desactivar. Ok. Primero vamos a ver las curvas de nivel. Para ello vamos a hacer una simbología rápida. Por tipo. Curvas menores. 0.4 Curvas mayores. 1 Perfecto. Vamos a activar. Ahí están. Este es la fuente Copérnico. Como siempre no esperemos mucho detalle en la parte de la ciudad. Porque ahí es normalmente plano. Pero en las partes de montañas podemos ver que todo está correcto. Ahora voy a dar clic derecho. Copiar. Alos pálsar. Clic derecho. Pegar propiedades. Cierro. Desactivo. Activo. Y podemos ver por ejemplo que el alos pálsar. Muestra algunas zonas bien cuadriculadas. Lo que no ocurre con el Copérnico. Activamos alos pálsar. Con la fuente alos pálsar podemos ver que nos está saliendo más sobresaltos en el valle. Que con la fuente Copérnico. Así que en este primer análisis le voy a dar un punto a la fuente Copérnico. Continuamos con la sombra. Activamos Copérnico. Remuestreo. Cúbico. 5 de brillo. Y 5 de contraste. Está perfecto. Acá ahora ya podemos ver más claramente como en el valle hay menor cantidad de sobresaltos. Alos pálsar. Sombra. Clic aquí. Importar desde mapa. Vamos a copiar sus mismas propiedades que de la fuente Copérnico. Activamos. Desactivo. Aquí está. Esta es la fuente alos pálsar. Como ya saben, la versión 3 del SRTM de donde viene el alos pálsar tenía algunas zonas con falta de información. Que fueron rellenadas mediante tecnología SIG en gabinete. Y esto se puede apreciar en estas partes. Caso que podemos ver que la fuente Copérnico no tiene. Todo transcurre de manera orgánica y natural. Salvo algunos emparejamientos de hoja que podemos ver en estas partes. A los pálsar no muestra esas zonas de acoplamiento. Pero sí en las zonas de muy alta pendiente pueden ver cómo se está distorsionando. Con Copérnico no. En este segundo análisis doy un empate a ambas. Ahora vamos a las pendientes. Pero las sombras las vamos a dejar al final. Para tener un bonito resultado. Primero las pendientes del Copérnico. Vamos a clasificar. Cinco valores. Valores superiores. 45. 25. 15. Y 5. La distribución de pendientes clásica en el Perú. Esquema de color. Vamos a escoger pendiente. En capa raster. Un remostreo cúbico. Una transparencia del 40%. Activamos la sombra. Ahí estaría. Al menos en este análisis de las pendientes desaparecen esas líneas de acoplamiento. En el valle se ve todo más orgánicamente. Ahora con la fuente a los pálsar. Clic aquí. Importar desde capa. Desde la Copérnico se ejecutará. Ahora activo. Con su sombra. Al ser un remostreo de 12 metros. Se pueden ver áreas más pequeñas para un análisis. Y en el valle podemos ver toda esta disturbación que ya estábamos viendo con las curvas de nivel y la sombra. Para un análisis regional. La fuente Copérnico me da un mejor resultado. Debido a que no tenemos tantos sobresaltitos pequeños. Que a la hora de convertirlos en polígonos vamos a tener que eliminarlos por una generalización sí o sí. Alguien puede decir no. Tiene muy mayor detalle 12.5 metros. Pero como ya lo mencionamos al inicio es un remuestreo. Al Copérnico fácilmente le puedo dar un clic derecho. Datos. Exportar raster. Buscar mi geodatabase. Colocar un nombre. Cobro muestreo. Y en esta parte fácilmente lo puedo escribir 12.5. Exportar. Y ahora ya tendríamos este MD en 12.5. No se está creando nueva información. Solo se está interpolando. Voy a quitarlo. Entonces en el análisis de pendientes el punto también se lo lleva a Copérnico. Vamos con orientación. Para orientación que nos muestra la dirección exacta hacia donde está la pendiente mayor del terreno. No podemos dar un remuestreo. Como ya saben. Se vería así. No me sirve para nada. Así no más cercano no más. En el valle tenemos varios errores. En las zonas altas un detalle aceptable. Ahora con Alospalsar. Lo mismo. Pero interpolando podemos ver que Copérnico tiene menor distorsión en el valle. En las partes de montaña. Al ser el remuestreo Alospalsar. Muestra un análisis más uniforme. De igual manera. Entonces en las partes altas lo gana a los Palsar. Pero en el valle lo gana Copérnico. Es un empate en este análisis. Finalmente curvatura. Fuente Copérnico. Vamos a hacer una clasificación. Tres niveles. Menos uno. Y uno. El del centro voy a colocarlo amarillo. Y el primero azul. Voy a aplicar una transparencia. 50%. Creo que voy a eliminar el color del centro. Mejor. El análisis de curvatura. Como ya lo saben. Los valores positivos altos. Muestran zonas convexas. Hacia afuera. Y los negativos hacia adentro. Cóncavas. Lamentablemente aquí aparecen las líneas de acoplamiento del Copérnico. Vamos a ver con el Alospalsar. Clic aquí. Importar. Del anterior. Ejecutar. Ahora sí. Con el remuestreo. Se han generado muchas zonas de sobresaltos. Aún se pueden ver un poco las formas convexas y cóncavas. Pero mejor resultado nos está dando Copérnico. Sin todo el ruido del Alospalsar. Salvo por las líneas de acoplamiento. Yo me quedaría con Copérnico. En este análisis de los productos. Podemos ver que Copérnico gana con 5 puntos. Frente a 2 de Alospalsar. Para resumir todo este análisis. Podemos utilizar los mismos MDs. Miren en Copérnico. Tipo de remuestreo cúbico. Relieve con sombra. Activo. Alospalsar. Clic aquí. Importar. Del Copérnico. Ejecutar. Ahí está. Como ya mencionamos. Al ser remuestreados. Los Alospalsar del DSRTM. Muestran estos sobresaltos. Tanto en las montañas. Como en el valle. Caso que no ocurre con el Copérnico. Que es una imagen natural de 30 metros. En esta pequeña parte. Si podemos ver. Algo que nos estábamos olvidando. De que el Copérnico es un MDs. Entonces en zonas muy boscosas. Como en esta parte con árboles. Nos está saliendo la elevación de esos elementos. Caso que no ocurre con el Alospalsar o el SRTM. Que es un modelo de terreno. Entonces como conclusión de este segundo análisis. Copérnico gana. Salvo en zonas muy boscosas. O con otros elementos antropogénicos. Que puedan distorsionar. La representación del terreno. Finalmente realizaremos la comparación. De los drenajes que puedan resultar de ambos MD. Para ello vamos a hacer otro geoprocesamiento. Como del Builder. Que vamos a hacer. En geoprocesamientos. Nuestra caja de herramientas. Vamos a buscar herramientas de análisis espacial. Hidrografía. Vamos a hacer acumulación de flujo. Que para ello se necesita la dirección de flujo. Primero con la Copérnico. Clic afuera. Un clic sostenido hacia acá. Va a ser el raster de superficie. Acá vamos a guardar el Flow Direction. En nuestra geodatabase. Como copfd. Ahora este Flow Direction. Va a ser raster de entrada. De flujo de entrada. Para acumulación de flujo. Se va a guardar. Como copdrain. Aceptar. Ya está. Guardamos. Validamos. Ejecutamos. Listo. Ahora con el Alospalsar. Quito. Clic sostenido acá. Raster de superficie. AP. AP. Validamos. Ejecutamos. Ya está. Ahora mapa. Vamos al catálogo. Actualizamos. Vamos a agregar directamente. El AP. Drenaje. Agregar al mapa actual. Y el cop. Drenaje. Agregar al mapa actual. En cualquiera de los dos. Vamos a hacer. Una clasificación. Solo a dos valores. Valor superior. Por ejemplo. 500. Ahí está. Vamos a probar con otro. Menor. 100. Ahí está. Vemos que los drenajes se cortan en algunas partes. Al primero voy a quitar el color. Y voy a desactivar el otro. Por el momento. Se generan drenajes adecuadamente en algunas partes. Pero se cortan en otras. Con el copérnicos. Ahora vamos a ver con el alos pálsar. De igual manera. Se están generando buenos drenajes. Pero en ciertas partes se cortan. Con ambas fuentes pasa lo mismo. En este análisis. Creo que es un empate. No podemos generar en estos valleys tan estrechos. Ambas fuentes muestran errores. Como análisis hidrográfico extra. Vamos a hacer un modelamiento de lluvias. Para los que tengan la versión 3.3 en adelante. Vamos a insertar. Nuevo mapa. Escena global. En este primer análisis. Vamos a utilizar. Al copérnicos. Como base. Eliminamos la otra base. En mapas. Vamos a agregar. Si no solo la imagen pura. Ahora vamos a agregar. Otro. Escena global. Y en esta nueva escena. El alos pálsar. Quitamos. Imagen. Más o menos está podiendo ver cuál es la zona que tiene elevación. Y esta segunda escena va a ser alos pálsar. En la escena anterior. Va a ser copérnicos. En copérnicos vamos a iniciar el análisis. Análisis. Simulación de precipitaciones. Para tener casi la misma zona. Voy a dar clic en esta parte. En este cerro. En esta parte blanca al final. Un clic. Me alejo. Veamos. Hasta el inicio. De esta parte blanca. De una cantera. Más o menos por ahí. Un clic. A ver. Esta es la zona. Perfecto. Validamos. Vamos a hacer una precipitación. En simulación. De solo media hora. Y la tasa. De unos 80 milímetros por hora. Una lluvia bien fuerte. Ejecutamos. Lo mismo para luz pálsar. Análisis. Simulación. Precipitaciones. Nos acercamos a esta parte. Un clic. Nos alejamos. Hasta aquí más o menos. Un clic. Validamos. Está el área de interés. Simulación. 80 milímetros por hora. Que dure 30 minutos. Ejecutamos. Voy a minimizar esto. Ahora clic derecho. Nuevo grupo de pestañas vertical. Vamos a vincular vistas. Centrar y escalar. Ahí está. Y ahora podemos hacer la comparación. De la simulación. Tanto en halos pálsar. Como en copérnicos. Como en el análisis de los productos. Podemos ver que los sobresaltos en el valle. Generan una desventaja para el halos pálsar. Copérnicos es más fluido en el valle. En algunas partes ayuda el resampleado de 12.5 metros a los halos pálsar. Para que fluya más orgánicamente los flujos en estas partes. Pero ya saben. A copérnicos también lo podemos hacer un resampleado simple. Si queremos ese detalle. Voy a subir esto hacia arriba. Entonces podemos concluir que. Copérnicos es una mejor fuente ahora para nuestros análisis de ingeniería y geosciencias. Siempre y cuando el terreno no tenga muchas estructuras biológicas o antrópicas. Por ejemplo zonas boscosas o edificios urbanos. Ya que copérnicos es un DMS. Eso sería todo por este video. No se olviden compartir la información con sus amigos a quienes les podría interesar. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.